De verdad, a todos por la vida, no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Vosotros, que unísseis ya glorioso, hechos Señor de gloria en mi terra, hacedme nuestro amor por los perrosos, y de mi virtud eres la única eterna. Amén. Este es mi mandamiento, que Dios te hizo unos a otros, como yo os he llamado. Oh Dios, tres días por ti madrugó, guía nuestra sedienta de ti. Mi plan me tiene ansiedad en ti, como tierra resecada, oscada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, riendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, me alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, me alzaré las manos y mojándote. Me deshaciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y verdad no medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, a la sombra de tus alas canto con jubilo. Mi alma es la unidad a ti, y tu diestra besos viene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu santo. Como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como Dios el amado. Nadie tiene amor más grande, pero al abrigar por sus amigos. Amén. 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 Vosotros sois mis amigos, Dios te bendiga y Dios te bendiga. Cantarás el Señor un cántico nuevo, respuestas para la sangre de los pies. Que hoy se arreglaré por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alaban su nombre con danzas, cantarle con tambores y citará. Porque el Señor ama a su pueblo y adorra por la victoria a los unibles. Que los pies desteten su gloria y canten judíosos en fina. Con grito es a Dios en la boca y espada de los tíos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sufretando a los reyes con arborias, a los dobles con esposas de hierro. en ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos los fieles. Amén. 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 Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. El ángel se puso a pie junto a la... Los nombrados príncipes sobre toda la tierra. Los nombrados príncipes sobre toda la tierra. Hagan membro tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Hagan membro tu nombre, Señor, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombrados príncipes sobre toda la tierra. Jesús vio a un hombre... Yo nombrado hermano a un buncheo. ¡Dios! desde la tierra. Dios impuesto. Mi bendito síngueme. Él se levantó... y los sirvió. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha estado heredito a su pueblo. Sucitándonos una fuerza de salvación y en la casa de David, su siervo. Seguro a lo que ha predicho desde antiguo por bozar en sus santos propiedades. Y es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y que la mano de todos nos cremos gloria. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Amar a los hermos que libres de temor, arantados de la mano de los enemigos. Que seguíanos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Hacer, ahora si salvo a su pueblo la salvación, que perdonen sus pecados. Por la hija llave misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que va al sereno alto. Para arruinar a los que viven en Cibera, y el sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Glorio al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 apóstoles, nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos, nos purificas de todas nuestras culpas. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesucristo enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, pacificado sea tu nombre, venga a nosotros, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de gloria, perdona nuestras ofensas como también nosotros a los que nos ofenden, no nos dejes caer en situación y librarnos del mar. Dios nuestro, que en tu inefable misericordia elegiste a San Mateo para transformarlo de recaudador de impuestos en un apóstol, haz que también nosotros, imitando su ejemplo y apoyados en su intercesión, te sigamos con fidelidad, cualquiera que sea las circunstancias de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Porque contemplas misericordia, nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de su Hijo. Concedernos por su intercesión, profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro, Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Y ríos, bendecida el Señor, bendigamos a Dios, cantemos de sus obras al Señor. Ángeles todos, bendecida el Señor, cielos de los cielos, bendecida el Señor, bendigamos a Dios, cantemos de sus obras al Señor. Fuego y cronizo, bendecida el Señor, vientos y nieve, bendecida el Señor, bendigamos a Dios, cantemos de sus obras al Señor. Montes de incollados, bendecida el Señor, árboles frutales, bendecida el Señor, bendigamos a Dios, cantemos de sus obras al Señor. Reyes de la tierra, bendecida el Señor, hijos de Israel, bendecida el Señor, bendigamos a Dios, cantemos de sus obras al Señor. Fuentes del Señor, bendecida el Señor, Mores y ríos, bendecida el Señor, bendigamos a Dios, cantemos de sus obras al Señor. Ángeles todos, bendecida el Señor, Cielos de los cielos, bendecida el Señor, bendecida el Señor, cantemos de sus obras al Señor, bendecida el Señor, bendecida el Señor, bendecida el Señor. Señor, bendecida el 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 Señor, bendecida bendiciendo por la intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe. También el día de hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Reconociendo con humildad que somos pecadores y damos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, defensa mi palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 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 y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 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 y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 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 y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida. ¡Gloria a Dios en el cielo! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Palabra de Dios La Iglesia de Jesucristo 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 En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo Sentado a su mesa de recaudador de impuestos Y le dijo Sígueme Él se levantó Y lo siguió Después cuando estaba a la mesa En casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores Se sentaron también a comer con Jesús Y sus discípulos Viendo esto Los fariseos preguntaron a los discípulos ¿Por qué su Maestro Come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó Y les dijo No son los sanos los que necesitan de médico Sino los enfermos Vayan pues Y aprendan Lo que significa Yo quiero misericordia Y no sacrificios Yo no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 a escuchar en el Evangelio como Jesús vio a un hombre llamado Mateo, recaudador de impuestos. Estaba sentado en frente de la mesa en la cual recaudaba sus impuestos y le dijo Jesús, Jesús, sígueme. Inmediatamente se levantó y siguió a Jesús e hizo una comida para todos, para todas las personas. ¿Qué nos enseña con esto Jesucristo nuestro Señor? Primero, le dijo sígueme y Mateo lo siguió, hasta su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, la venida del Espíritu Santo. En la ascensión, Jesús nos da una misión a toda la Iglesia. Vayan por todo el mundo y evangelicen a toda criatura en el Reino de Dios. El que crea y se bautice se salvará. Y enseñenles a guardar lo que yo les he enseñado. Aménse unos a otros como Dios los ama a ustedes, igualmente a Dios. Esto es lo que nos está enseñando Jesús, evangelizar. Esa es la vocación para todos nosotros, entre ellos los apóstoles, los misioneros, los evangelistas. También cada uno de nosotros en su lugar, a ustedes papás, de familia, ustedes que trabajan en su trabajo, en su escuela, catequistas, celebradores de la palabra, que tienen ustedes algún ministerio, religiosos y religiosas, sacerdotes. Todos tenemos esta misión, cada quien en su lugar, donde Dios nos ha puesto. ¿Cómo evangelizamos nosotros? Cada quien, las respuestas personales. ¿Cómo lo hacemos? El mandato de Jesucristo nuestro Señor a la Iglesia. Pero también, nos dice, vayan y enseñenles a guardar lo que yo les he enseñado. El amor, la caridad. En estos días, y siempre, en el fondo de las lecturas de la Biblia, de la tradición de la Iglesia, es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuanto más amemos, más semejantes seremos a Él. Y seremos semejantes, definitivamente, de una manera perfecta, en el cielo. Ahora, también, aprendamos a amar. Amar a nuestros hermanos, amar a Dios, como Dios nos ama a nosotros. ¿Y qué significa amar? Amar, amar significa que nosotros seamos comprensivos con las personas, que seamos amables, que disculpemos sus fallas, sin límites, sin límites, como lo hace nuestro Señor con nosotros. Conoce perfectamente que somos pecadores, conoce nuestros pecados, sin embargo, vive como si no los viera. Así, ojalá que fuéramos nosotros. Todo lo contrario de lo que hacemos. Ver defectos y defectos y defectos, en lugar de ver cualidades y cualidades, significa confiar en las personas. Me causa sorpresa ver. Casi para todo tenemos que hacer una revisión. Me causa mucha sorpresa. No confiamos en las personas. Vivimos en una cultura de desconfianza. Confiar, esperarlo todo. Y esperarlo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más puede hacer Él? Ha hecho una alianza con nosotros. ¿Qué más queremos? Y en esta alianza, por medio de esta subida, ha derramado su sangre por nosotros. ¿Cómo no vamos a confiar en Dios? ¿Cómo no vamos a confiar en Jesucristo nuestro Señor? Todo lo soporta. Hasta el último suspiro, ojalá que Dios nos dé esta gracia de soportarlo todo. ¿Y para qué? Para formar el cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué nos amamos? Para formar el cuerpo místico de Cristo Jesús, cuya cabeza es Cristo, el alma y el Espíritu Santo. Y todos nosotros somos ese cuerpo. Cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo. Somos diferentes todos y que bueno, pero todos estamos al servicio de unos de otros. Así como damos servicio, también los recibimos de los demás. Buscar la unidad, la unidad precisamente en el amor, en la vida. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Y precisamente, un miembro muy especial, la Santísima Virgen María de Guadalupe, que nos da todo su amor, Jesucristo nuestro Señor. Nos da todo su amor personal. Es madre de todos nosotros. Y prefiero callarme, porque ustedes saben muy bien cuánto nos ha bendecido como país, como nación, como personalmente, nuestra familia. Cómo nos ha bendecido en este continente de América. Cuánto nos ha bendecido la Santísima Virgen. Es decir, nos ha entregado a Jesucristo nuestro Señor, para que también nosotros muramos y resucitemos con Él. Guardemos un momento de silencio, parte de nuestra oración. Que le hagamos nuestra, la oración y el mandato de Jesucristo. Aménse unos a otros, como Dios los ama a ustedes. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y fieles a la enseñanza apostólica, intercedamos por todos los hombres. Después de cada oración, respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia, que recuerda hoy con veneración el martirio del apóstol y evangelista San Mateo, sea iluminada por su Evangelio, fortalecida por su testimonio, y ayudada por su intercesión. Oremos. Padre, escúchanos. Para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en sus sufrimientos, y alcancen los bienes anunciados al mundo, por los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios de misericordia, revele el Evangelio de salvación, a los que sufren ante las dudas, o viven en la indiferencia. Oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros nos veamos protegidos por la oración de los apóstoles, e iluminados por sus enseñanzas. Oremos. Padre, escúchanos. Por los peregrinos de trocar, para que Dios los ilumine y les dé la luz divina, y seguir a nuestra Madre Santísima. Oremos. Padre, escúchanos. Señor, Dios de nuestros padres, que has querido que el testimonio de los apóstoles fuera columna y fundamento del Nuevo Israel, la Iglesia de tu Hijo, escucha nuestras oraciones, y por la intercesión del apóstol San Mateo, da cumplimiento a nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este Padre, divino Señor, se transformará. Amén. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro matrimonio. Este Padre divino Señor se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro matrimonio. Gracias al sol y al labrador, en el altar flores de olor. Gracias, espigante, orgáncimos que presentamos a Dios. Este Padre divino Señor se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro matrimonio. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas. Y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestra debida inserción, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo, signo permanente de tu santidad, y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo... santos, 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 santos... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cordero de Dios El Cordero de Dios El Cordero de Dios La prueba de mi verdad La muestra de mi firmeza 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 Mi confianza La muestra de mi firmeza Aquí mi firmeza La muestra de 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 mi firmeza